El personaje de Michael Myers, creado por John Carpenter para la serie de películas Halloween, es un ejemplo emblemático del villano en el género de terror. Michael Myers es descrito como un asesino enmascarado, prácticamente silencioso, que parece carecer de emociones humanas y motivaciones comprensibles. Desde una perspectiva psicológica, su comportamiento sugiere características de varios trastornos, aunque nunca se diagnostica de manera explícita en las películas. 1. Trastorno antisocial de la personalidad. Michael muestra una indiferencia extrema hacia la vida humana y la moralidad. Las características de su comportamiento, como la falta de empatía, remordimiento o culpabilidad, y su tendencia a la violencia impulsiva, son consistentes con el trastorno antisocial de la personalidad. Este trastorno se caracteriza por una violación continua de los derechos de los demás y la incapacidad de seguir normas sociales. 2. Trastorno psicopático. Algunos teóricos han interpretado a Michael como un psicópata clásico. Los psicópatas tienden a ser manipuladores, carecen de miedo y remordimientos, y exhiben comportamientos crueles y calculados. Sin embargo, Michael no presenta algunas características típicas de la psicopatía, como el encanto superficial o la capacidad de socializar para manipular a otros, ya que permanece casi siempre en silencio. 3. Manifestación del mal sobrehumano. En lugar de ser visto como un ser humano con un trastorno mental, algunas interpretaciones sugieren que Michael Myers simboliza una manifestación del mal puro. En la serie de películas, se le describe como la forma, the shape, representando la ausencia de humanidad. Esto resalta la idea de que no se le puede analizar psicológicamente de manera tradicional, ya que su motivación y naturaleza van más allá de lo comprensible. 4. Trastorno de conducta infantil. El comportamiento de Michael desde su infancia, cuando asesina a su hermana mayor a los 6 años, muestra señales tempranas de un trastorno de conducta severo. Este tipo de trastorno en la niñez se caracteriza por comportamientos agresivos y violaciones graves de las normas sociales que pueden evolucionar hacia el trastorno antisocial en la adultez. En resumen, el personaje de Michael Myers puede ser interpretado a través de diferentes lentes psicológicas, aunque es probable que la intención original fuera crear un símbolo del mal que va más allá de la comprensión humana. Esto le da al personaje su poder de atemorizar, ya que su naturaleza no puede explicarse o contenerse fácilmente en términos psicológicos convencionales.